No, la verdad a mi me gusta lo verde, pero esta verde es la que es La verdad a mi me gusta lo verde, pero esta verde es la que es He quemado de la cruz también la del cerrito, hasta bañado he probado, me trae serenito, despegando del avión al espacio directo, en el cerebro detecto un ambiente perfecto. Ya me siento relajado, entre el humo me ambiente, gallito del buen morado, todo va más lento, a mí me gusta lo verde, del que se gasta y del que se prende, por eso no me he de buscar, si quieren quemar, no más me llamar. Y la neta lo que me gusta hacer cuando estoy entre mucha gente, es que compramos como 5 switches, le mezclamos un poquito de spush, un poquito de icon, y ya tú sabes, eso es vuelta, vuelta y vuelta, hasta que quedemos bien marihuana. Neta cabrones. Neta cabrones. Neta cabrones. Neta cabrones. Neta cabrones. Neta cabrones.